Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho yo soy el pan bajado del cielo y decían acaso este no es Jesús el hijo de José nosotros conocemos a su padre y a su madre como puede decir ahora yo he bajado del cielo Jesús tomó la palabra y les dijo no murmuren entre ustedes nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me envió y yo lo resucitaré en el último día está escrito en el libro de los profetas todos serán instruidos por Dios todo el que oyó al padre y recibe su enseñanza viene a mí nadie ha visto nunca al padre sino el que viene de Dios sólo él ha visto al padre les aseguro que el que cree tiene vida eterna yo soy el pan de vida sus padres en el desierto comieron el maná y murieron pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera yo soy el pan bajado del cielo el que coma de este pan vivirá eternamente el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos hoy de nuevo nos centramos en este maná es decir ma-na que es esto ma en hebreo quiere decir que que ma y na quiere decir cosa que cosa que cosa va y cocoa va y cocoa voy a decir la maná voy a decir la hebreo ma-na y entonces aquí Jesús se presenta como el que es esto y entonces el Señor se nos va a presentar y se nos va a decir yo soy el pan bajado del cielo es decir la vida alimento alimentarse fuerza esto es lo que nos va a dar la energía entonces queridos amigos para que nosotros podamos batallar luchar lleva ni la niñez ni mate como cristianos tenemos que mirar siempre hacia adelante verdad y esa tiene que ser la fuerza de esa presencia de Dios en nuestra vida el evangelio entonces en este domingo Jesús se nos presenta así ante este maná que cosa quien tú yo soy el pan bajado del cielo pero viene aquí esta preguntita esto es lo que pasa con los judíos acaso este no es Jesús el hijo de José nosotros conocemos a su padre a su madre como puede decir yo he bajado del cielo como puede decir eso esta es la falta de fe queridos amigos esto es lo que a nosotros siempre nos retiene y se nos pone como obstáculos cuando miramos simplemente de un aspecto muy superficial da Yahai a lo elemental y a lo fundamental que es lo que el Señor nos ofrece cual es el alimento cual es la fuerza cual es el espíritu cual es el evangelio de Jesús que nos da esa fuerza yo he bajado del cielo como es eso va a biopía va a yulajeía Jesús entonces tomó la palabra y les dijo no murmuren entre ustedes nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me envió y yo lo resucitaré en el último día esto mucho más todavía verdad porque aquí le da el sentido de quien es Jesús no es simplemente entonces el pan como el maná como después dirá el pan bueno que sus padres comieron ciertamente que fue ese pan que muere que termina para la vida del mundo este pan les dará la vida eterna yo les resucitaré en el último día todos serán instruidos por Dios todo el que oyó al padre y recibe su enseñanza viene a mí nadie ha visto nunca al padre sino el que viene de Dios solo él ha visto al padre les aseguro que el que cree tiene vida eterna y yo soy el pan de vida es decir el pan de vida queridos amigos está en esa concomitancia en esa unión directa con el padre lo que yo les traigo es la vida eterna lo que yo les traigo el pan el maná que es esto es la vida de Dios así que pejendú peñandiyara ñe pejendú la shea eapm pejendú la ñandiyara uicuame eapm pejendú apellapó yo soy el pan que Dios les está ofreciendo queridos amigos en este camino que hacemos nosotros ya estamos en el décimo noveno domingo del tiempo ordinario y esto es ya como para decir nosotros yo creo yo me agarro ni aprende veñandiyara aunque sea pejuguay pero creo y hago el camino porque tú eres el pan es decir el que me trae el evangelio el que me trae la enseñanza el que me muestra el camino porque tú eres el que ha sido enviado por el padre y después le pone la comparación sus padres comieron en el desierto el maná pero murieron pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera queridos hermanos entonces creer significa justamente adherirnos entonces así también que nosotros podamos adherirnos a esta enseñanza sus mandamientos sus palabras sus reglas y todo lo que el señor nos va viviendo que así sea que así sea que así sea que así sea no 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 no